Un murciélago, señores, un murciélago que apareció en una vivienda en el distrito de Ate. ¿Qué pasó con este murciélago? El murciélago apareció de un momento a otro con cámara de celular, la dueña de la vivienda, la señora Viviana, grabó lo que sería en sus paredes un murciélago bebé. Dos, dice ella, dos. Nos acercamos a Ate y dentro de este distrito pudimos darnos cuenta con cámara en mano que Lucho Santos tuvo la peor experiencia de cruzarse con un murciélago en las piernas junto a nuestro camarógrafo. Lucho Santos ha vuelto a Villa María del Triunfo para que nos cuente ahora lo que se estaría haciendo al respecto. Buenas tardes, Lucho. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Como tú lo comentas, el viernes ha sido prácticamente una situación bastante complicada para la familia, pero más allá de eso, la familia el fin de semana no ha podido dormir. Continúan con ese problema ahí, no sabemos qué más, si habría un nido o no. Es por eso que la Municipalidad de Pachacamac se ha puesto los pantalones acá y ha venido con un equipo de fumigación porque ellos van a fumigar la casa ante la preocupación de la señora. Señora Viviana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todavía no puede dormir el fin de semana? No, como le reporté a Cerfor, todavía se escuchaba ruidos, pero no es preocupante, no ha podido estar durmiendo acá toda esta semana. ¿Usted nos permite porque ha venido a la Municipalidad para poder fumigar, señora? Claro, claro, sí. Estoy muy agradecida más, Dian. Lucho, o sea, el municipio de Villa María de Trufo está acercándose literalmente a poder hablar, digamos, primero con la dueña que tiene que indicarle dónde estaría este murciélago o dónde lo vieron en todo caso, Lucho, pero no solo esto, sino también que el municipio ha llegado a fumigar, ha llegado a fumigar todo este sitio, la vivienda de la señora Viviana, que el día viernes usted vio cómo ella misma rompía paredes de placas para poder encontrar a este murciélago que evidentemente tenía, digamos, de terror a toda una familia, Lucho, están empezando a fumigar la casa. Sí, sí, justamente está, cabe recalcar, Lady, por favor, es la Municipalidad de Pachacamac la que ha venido, no de Villa María, la Municipalidad de Pachacamac, porque como está en el límite, es la Municipalidad de Pachacamac la que ha dicho, señores, nosotros vamos a ayudar, estamos acá con un vocero, señores, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre, por favor? Pedro Zapata. Pedro, cuéntame, ¿cuál es la situación? Ustedes han visto el caso. Claro que sí, antes de llamar a la población, me voy a venir a acudir en nombre del alcalde, el doctor Enrique Cabrera Azulca, para poder solucionar ese problema de la plaga de murciélago. En este caso, lo que buscamos no es eliminar al murciélago, sino es en ese caso buscarle un rumbo diferente, un espacio, para que no pueda contar con los elementos acá y pueda ir a su hábitat natural, que es el Valle de Pachacamac. O sea, prácticamente no le va a hacer daño a los elementos que están utilizando para esta fumigación. No, para nada, esto no es veneno. Eso es en ese caso un elemento natural nada más, con ajo, cebolla. Ok, Lucho, pero ¿esto qué haría dentro de la vivienda de la señora Viviana? O sea, ¿esto evitaría que las heces del murciélago que están alrededor de la vivienda de la señora Viviana haga contagio con sus menores cuatro hijos, digamos, o también podría ocasionar la muerte de los murciélagos? Que nos cuente. Ahora, señora Viviana. Señora Viviana, venga, por favor. A ver, cuénteme cuál es la situación. Usted no ha podido dormir, ¿cuál es la situación? Lucho, ¿me escucha lo que te he preguntado? Yo lo que pido es que fumiguen bien atrás de las paredes. Como usted ve, casi todas mis paredes están rotas y en verdad yo no tengo dónde estar. Lucho, ¿me escucha lo que te he preguntado? Estoy muy excitada, el olor sí que es fuerte. Me escucha, creo. Espero que con esto los animales se vayan, pues. Lady, repíteme, por favor. No te escuché, discúlpame la pregunta. Escucha, hijo, escucha lo que te estoy preguntando. Quiero saber si el fumigador con lo que está haciendo sería, digamos, una acción para que el murciélago que estaría en la casa de la señora Viviana pueda morir, digamos, con esta fumigación o solo es para prevenir las enfermedades de las heces que ha dejado el murciélago. Es para prevenir, es para prevenir prácticamente. De esta manera, vamos a ver con el responsable que es Pedro Zapata. Ahora, de esta manera, esta fumigación que tú estás haciendo ¿sería para prevenir básicamente? Claro que sí, es para prevenir y ahuyentar en ese caso tanto otros animales como el murciélago, insectos, el dengue y otros más. ¿No le haría daño o no? No, no, no es daño, no es daño en ese caso, no es un veneno, solamente es un químico o un elemento natural nada más. Ok. Lucho, ¿cuánta señora Viviana ha podido nuevamente escuchar aleteos? ¿Qué es lo que más ha podido escuchar desde el fin de semana que hemos estado en su casa? ¿Serfor ha vuelto a ir a su vivienda? ¿Has vuelto a escuchar algo el fin de semana? ¿Serfor se ha comunicado contigo? Cuéntanos un poco. Sí, claro, el día sábado, el día viernes, un poco no pude dormir porque sobrevolaban los... ¿Sobrevolaban? Sí, o sea, se escuchaba, le mandé en la madrugada a las 4 de la mañana los audios a hacer form, los cuales me dijeron que capaz puede ser un pájaro, ¿no? Vinieron al día siguiente. ¡Ay, no puedo creerlo! Revisaron igual, hicieron todo... ¿Es en serio lo que te dicen que tal vez puede ser un pájaro, eso te dijeron? Sí. Ya es el colmo ya. Probablemente sean pajaritos. Ya es el colmo, Lucho, ya. No, cualquier cosa igual les avise. Que son pajaritos, le han dicho, Lady, que posiblemente sean pajaritos. Pajaritos, mira lo que le responde, ya, ¿y qué más? Igual, hicieron la evaluación, revisaron, me dijeron que tape todos los huecos y, ¿no? Y se volvieron a ir, pues. O sea, ¿no fumigaron, no hicieron nada? Cerfor, no, me dijeron que ellos no podían fumigar, que ellos no hacían eso. O sea, ¿cuál fue la defunción? Entonces, ¿qué hace Cerfor? Lucho, yo le pregunto, ¿qué hace Cerfor entonces si no ayuda a fumigar, si no encuentra ningún murciélago? Y le dice a la señora que es un pájaro. No entiendo, ¿qué hace? Entonces, Cerfor, al respecto, me pregunto, ¿qué es lo que hace? Solamente va, mira, a ver si está o no está el animal. ¿Qué hace Cerfor, Dios mío? Entonces, si yo encuentro un peligro en mi casa, yo no tuve confianza llamar a Cerfor. Nosotros pudimos comunicarnos ayer, por favor, el fin de semana, nos pudimos comunicar con personal de Cerfor. Pero, ¿saben qué nos dijeron? Que es totalmente inaudito la respuesta, ¿ya? No sé si me ayudan con el nombre de la persona que nos contestó, porque nos cansamos de llamarlos. Y al final nos mandó un WhatsApp, que sería la jefa del área de comunicaciones de Cerfor. Y Anaís Muro, ¿no? No sé si ella sería, ella fuera gerente de comunicaciones. Así se presentó con la institución de Cerfor. Pero realmente nos sorprendió cuando escuchábamos y leíamos el WhatsApp, donde la señorita se refería al tema como aparentemente un show, ¿no? ¿Cómo puede ser un show, yo me pregunto, con un video que la señora Viviana mostró grabando con su celular, evidenciando el murciélago? Luego nos dijeron que eran animales insectívoros, que no hacían daño. Cuando teníamos a un especialista acá de una veterinaria, donde claramente pudo evidenciar, como especialista de animales exóticos, que este murciélago podía morder y transmitir enfermedades, señores. Qué terrible, qué terrible que de esta manera le hayan respondido a la señora Viviana diciendo que serían pájaros, cuando le mandó el sábado un video que aparentemente aleteaban, que ella escuchaba. Y le dijeron a Cerfor, según lo que testimonia la denunciante, que eran pájaros, que eran pájaros, señores. ¿Puede creerlo? ¿Qué terrible? Lucho, en este momento están fumigando, estarían fumigando, digamos, la casa de la señora Viviana. ¿Me pueden ayudar con el audio? Me voy a comer el audífono, me estoy comiendo el micro. ¿Me pueden ayudar, por favor, con el audio? Lucho. No sé si lo hace a propósito, sonista ya oye. Lucho, voy contigo. Lucho, cuéntame qué está haciendo. ¿Qué están haciendo? Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, le escucho. Ya, ya, ahora sí, ponte el audífono, por favor. Ya, ahora sí. Te estamos escuchando, la señora y yo estamos en línea. Prácticamente nos han dicho que salgamos un ratito de la parte de afuera para que terminen de hacer una buena fumigación. Señora, o sea, prácticamente tú te has quedado un poquito preocupada con la respuesta, que te digan que solamente son pajaritos, nada más. Claro, es que el audio que yo mandé me dijeron, pues no, que no, que lo que yo había grabado, porque en la madrugada nos levantamos, pues no, pensando que capaz ya se habían ido, entonces nos decidimos quedar a dormir aquí. Y me dijeron que no, que por los audios parece que son pajaritos, nada más. Pero igual, o sea, es con el miedo de que sea escuchado en la parte de atrás, en el techo, como le dije a Serfort, en el techo se han escuchado los ruidos, pues. Ledy, si tienes una pregunta, la señora te está escuchando. A ver, Lucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Lucho, ¿me escuchas ahora sí? Sí. Quería preguntarte. Sí, te escuchamos, Ledy, te escuchamos. Quería preguntarte, no solamente si es que Serfort con la fumigación que pedía la señora negándosela, porque le dijeron que no, no, ellos no fumigaban. Entonces, ¿qué le dijeron, señora Viviana, que iban a hacer con el murciélago en su casa? O sea, ya, el sábado no encontraron nada y se fueron. ¿Ya no van a volver nunca más? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que cualquier cosa que los vuelva a ver, que les vuelva a avisar, pero que ellos no realizaban fumigaciones, que eso tenía que hablar, capaz, con la municipalidad, hacerlo, ¿no? Por otro lado, pero que ellos no realizan fumigaciones. Ok, vamos a hablar de eso, señora Viviana y Lucho, tras el corte. Me tengo que ir a un corte en este momento, y tras el corte regresamos con más indicios de lo que realmente tendría que pasar con el murciélago. Bueno, están fumigando, lo hemos cuestionado nosotros con el municipio, que el gran señor se ha acercado, pero Serfort está en nada. Seguro que lo cuenta la enunciante, y nos molesta que tomen esto como un juego, porque puedo sentirlo, y tengo el derecho de sentirlo de esta manera, como ciudadana de a pie. Sin embargo, estaremos ahí presentes. Regreso contigo, estamos desde Pachacamac, en este momento, Lucho, ¿qué sucede con la familia? Y aterrada por murciélagos dentro de su casa. Continúan no solamente, Leidy, con la fumigación, sino que también personal de limpieza ha venido, y está ayudando a sacar cualquier tipo de situación que puedan encontrar en el techo, porque están revisando si de repente pueden encontrar algo. La revisión que está haciendo la municipalidad de Pachacamac es bastante minuciosa, no solo adentro, que está el personal fumigando, sino también personal de limpieza que ha venido, y está sacando todo. Le agradezco de verdad al municipio de Villa María del Triunfo, gracias por... Ah, de Pachacamac. Pachacamac. Sí, de Pachacamac. Agradezco de verdad al municipio de Pachacamac que ha podido acercarse a fumigar la casa de la señora Viviana, ya que según ella le pidió a CERFOR que lo haga, y CERFOR no lo ha hecho. Quiero que quede algo clarísimo, ya, no tenemos nada en contra de CERFOR, pero sí lo que nos indigna mucho es que cuando nosotros vamos a pedirle ayuda, queremos comunicarnos con ellos, o no contestan, o literalmente van, miran y se van. Es lo que siente el pueblo y lo que siente la denunciante. Ahora, el municipio de Pachacamac se ha acercado a fumigar la zona donde aparentemente habrían heces de murciélagos Lucho. Sí, Lady, te quiero comentar algo muy importante que la señora Viviana nos acaba de decir, nos acaba de mostrar su WhatsApp, y la señora le dice, por favor, para evitar problemas y no ir en vano, o lo que nos comenta la señora Viviana, entra a YouTube, pon sonido de murciélago, y fíjate si ese sonido que sale en YouTube es igual a lo que tú escuchas en tu casa. Y a raíz de eso, ya venimos. Señor... Sí, sí, bueno, yo en la madrugada escuchaba sonidos, ¿no? Que estaba aterrada y me dijeron que les mandé un sonido a la madrugada, CERFOR. Vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece? CERFOR me contestó que tenía... Vamos a hablar de este tema en unos minutos porque ya está escandaloso. Primero le dicen que podría ser un pájaro, y luego que vea en YouTube si el sonido es a un murciélago o puede ser otra vez. De verdad, ya no sé si reírme, darme cólera, mindina, ya no sé qué expresar. Quédate ahí, Lucho, porque ahora...